¿Qué onda, babies? El día de hoy les traigo otro video porque muchos me han estado preguntando cómo comprar vuelos baratos. Si tú estás empezando a viajar y necesitas un vuelo, te puedes ahorrar muchísimo dinero con este tipo de información. Te voy a estar mostrando el proceso de cómo yo lo hago. Entre mis amigos cercanos, ellos me llaman como la casa vuelos baratos, entre paréntesis, porque he tenido la fortuna de comprar vuelos desde 5 euros, 3 euros, 15 dólares. Yo ya había hecho una colaboración previa con Mr. Pereza o Brian, donde la voy a estar agregando aquí. Ahí hablo sobre ciertos tips, cierta información, pero esto va a ser un caso práctico. Yo ahora estoy viviendo en Estonia, quizás escuches un sonido nasal porque ha estado habiendo tormentas de nieve. Me he estado enfermando muchísimo estas últimas semanas. Quiero regresar a México y necesito comprar un vuelo. Lo primero que te voy a recomendar es que hagas tu búsqueda en una laptop. Ahí encontrarás información más generalizada, que a diferencia si lo haces directamente de tu celular. La segunda cosa que te recomiendo es que abras una pantalla en incógnito. Una vez que ya estás dentro, íbamos a escribir Skyscanner, pero también vamos a ver Google Flights. Google Flights hasta la fecha es uno de mis favoritos porque te da el precio real. Cualquier de esas agencias que te conecta con diferentes aerolíneas, ellos te dan un descuento, pero por ejemplo no te dan apoyo general si es que el vuelo se cancela, se retrasa, cualquier cosa. Yo he tenido una mala experiencia donde compré a través de otro tipo de agencia. Yo estaba volando desde Londres a Turquía y resulta que cuando yo estoy dando mi pasaporte me dicen tú no estás en este vuelo, entonces fue como un dude, si estoy en ese vuelo, o sea, checa bien, ¿no? Me dijeron no, tienes que hablar con la agencia con la que pagaste. Fue casi imposible contactar a dicha agencia. Tuve que pagar otro vuelo de un momento a otro, entonces los precios son muchísimo más elevados. Lo que nos va a ayudar, Google Flights y Skyscanner hace un rastreo de todos los vuelos. Si tú estás interesada o interesado, te ayude a hacer la búsqueda y la filtración de cuáles son los vuelos más baratos. De ahí te recomiendo ir directamente a la aerolínea. Por si ustedes no saben dónde yo estoy, estoy en Tallinn, Estonia. Y mi situación actual es que yo necesito ir a Estambul porque yo tengo a Estambul como base y yo dejé una maleta en Estambul, entonces yo necesito regresar, recoger esa maleta, después irme a México. Incluso en los vuelos van a encontrar que son costos muy bajos, pero es porque no incluye equipaje. Yo les recomiendo mejor traer lo menos que puedan de equipaje y ya ustedes se van comprando en el transcurso del viaje. Me voy a meter a Skyscanner, por ejemplo, y voy a escribir directamente Tallinn, Estambul. Yo tengo que estar saliendo de la Unión Europea el 18 de enero, que es mi fecha máxima. Entonces yo voy a buscar a partir del 9 de enero y al mismo tiempo voy a hacer lo mismo para Google Flights. Vamos a poner Estambul y vamos a poner... Lo bueno de Google Flights, tal vez lo mismo para Skyscanner, es que te va a dar una visualización general de cuáles son los costos. Aquí voy a ver que desde el 6, por ejemplo, hasta el 18, el costo oscila entre 131 euros. Voy a hacer una tabla en Excel donde voy a poner fecha, desde, para y costo. En este caso voy a poner todo enero, desde Tallinn a Estambul, tiene un costo aproximado de 131 euros, ¿no? Pero yo no quiero pagar 131 euros. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es buscar un país desde Tallinn o desde otro aeropuerto que me lleve a otro lugar que sea más barato llegar y ir para acercarme a Estambul. Ese es mi tip número 20 mil. Sinceramente no planeo pagar más de 50 euros. Lo que yo voy a hacer es irme a los filtros y poner 50 euros, precio máximo. Lunes, 9 de enero, tengo vuelos desde Tallinn a Berlín en 20 euros. 9 de enero, Tallinn, Berlín, 20 euros. Esta ya me da una opción de decir, ok, tal vez este sea el camino. Porque yo sé, quizás para ti sea interesante conocer esta página que se llama Flight Connections. Una forma de poder conocer desde qué aeropuertos hay vuelos directos hacia otros aeropuertos. Por ejemplo, yo pongo Tallinn y me dice todos estos destinos hay vuelos directos. Sin embargo, aquí también incluye Estambul, hay vuelos directos, pero está un poco más caro de lo que yo planeo pagar. Ahora voy a ir a Berlín. Yo sé, dentro de mi experiencia, que Berlín o Alemania en general tiene vuelos directos a Turquía. Eso es algo que yo sé, pero si tú no lo sabes lo puedes averiguar aquí. Tiene a Turquía, tiene diferentes destinos en Turquía, entonces quizás te convenga hacer esta escala desde Tallinn a Berlín y Berlín a Estambul. Bueno, hay otra opción que es Estocolmo, pero Estocolmo queda más arriba y no me interesa irme más lejos. Busco acercarme lo más que pueda a Turquía. Estoy en esta zona, digamos enero 10. Vamos a encontrar que enero 10, desde Tallinn, París, me sale en 46 euros. Que tal vez podría ser una opción. Y así sucesivamente con todos los días y con todos los posibles destinos. Vamos a buscar ahora el 12. Esta es otra opción que me podría convenir. Enero 12, Tallinn, Nápoles y está en 15 euros. Este quizás me convenga. Ustedes no saben, el hermano de Brian está en Nápoles y yo también sé que desde Nápoles hacia Sofía es muy barato. Lo que yo usualmente hago es, la mayoría de los vuelos son caros para Estambul. ¿Por qué? Porque no forma parte de la Unión Europea. A mí me sale muchísimo más barato irme a Sofía. Es la capital de Bulgaria. Y Bulgaria está justo al lado de Estambul o de Turquía. En Sofía puedes tomar un autobús a Estambul. Las líneas turcas o los autobuses turcos son el mejor servicio que te puedas encontrar. Te dan agua, te dan té, te dan como galletitas. Y son cómodos los autobuses. Yo lo súper recomiendo y es la ruta que yo tengo en mente. Como si no encuentro una opción directa a Estambul, me iría Sofía y de Sofía me iría a Estambul. Y ahora me preguntarás, ¿qué costo es el precio del autobús? Bueno, el precio del autobús usualmente oscila 400 liras turcas. Que en este caso le voy a llamar TL porque son Turkish Liras. Es decir, 20 euros. Estaría aumentando 20 euros autobús. Las opciones que me están conveniendo serían estas. Yo soy muy gráfica y a mí me gusta tenerlo todo muy detallado. Pero háganlo como ustedes quieran. Entonces, si yo llego de Tallinn a Berlín por 20 euros. Es el 9 de enero. Digamos que yo me planeo quedar dos días. Entonces, yo voy a decir de 9, 10, 11. Digamos que el 12 o el 11 yo planeo viajar. De igual forma, vamos a acercar el mapa. De Berlín a Sofía me sale en 20 euros el 11 de enero. De este, 11 de enero, Berlín, Sofía. Y me sale en 20 euros. Ya voy viendo que son 20 euros para llegar a Berlín. Y después 20 euros para llegar a Sofía. Más 20 euros para llegar a Estambul en bus. 60 euros. Y normalmente el costo directo desde Tallinn a Estambul serían 131 euros. Entonces, me estoy ahorrando aproximadamente más de 50 euros. Ahora vamos a buscar directamente desde Berlín a Estambul. Entonces, me dice que Berlín a Estambul el costo son 70 euros. Podría ser una opción, no la más barata. 12 de enero, Berlín, Estambul, 70 euros. Vamos a ver qué es lo que me conviene. Porque al final, digamos, si voy a Sofía y me quedo en Sofía. Yo también tengo amigos en Sofía. Entonces, me ahorraría bastante lo del hospedaje. Pero quizás tendría que pagar comidas. Entonces, tengo que valorar toda esta información. Es decir, quizás me sale más barato un vuelo directo que hacer transbordos, pagar hospedaje, pagar comida. Entonces, son puntos que tú tienes que tomar en cuenta. Vamos a poner Nápoles a Sofía, por ejemplo. Mira, el 15 me sale en 13 euros. Desde Nápoles a Sofía y me sale en 13 euros. Y como te podrás dar cuenta, este costo no incluye maleta. Por eso, te recomiendo siempre y que lo mantenga súper en la mente. Estos precios que ves aquí no es el precio total. Cuando tú estás comprando ya tu vuelo, si quieres seleccionar el asiento, maleta, todos los costos adicionales. Esa sería una opción. Son 15 más 13, 28 euros. Incluyendo lo que es el bus. Serían 48 euros en total. Desde Sofía a Madrid, ¿cuánto me costaría? Sofía y le vamos a poner, digamos, el 15. Me voy a Estambul el 16. El 23 yo regreso. Digamos que yo viajo el mismo 23. Sofía a Madrid. Vamos a buscar la parte de precios. Y aquí yo veo, por ejemplo, que el 24 me cuesta en 29 euros. 29 euros desde Sofía, Madrid. Más el bus, que serían 49 euros. Ok. Y va a ser Madrid. Y va a ser Cancún. Vamos a poner stops. Máximo una. El 27, que son 339. Desde Madrid, Cancún me costaría 328. 27 de enero, Madrid, Cancún, 328 euros. Entonces, esa es como una forma muchísimo más barata, ¿no? Nosotros sabíamos que salía mil y tantos euros para llegar a México. Hay ciertas opciones. Pero esa es como la forma en la que yo analizo los precios, los costos, los tiempos. Lo que yo te recomiendo es que verifiques bien bajo qué aeropuerto estarías saliendo. Por ejemplo, en Estambul hay dos aeropuertos. En Londres creo que también dos aeropuertos. En Nueva York hay tres aeropuertos. Entonces, si tú de repente te compras un vuelo y tienes una diferencia de una hora para tomar el siguiente vuelo, pero sucede que estás en el aeropuerto equivocado, ni de putas vas a llegar a alcanzar tu vuelo. Entonces, tienes que verificar toda esta información y de ahí tú ir sacando un costo aproximado de cuánto te costaría todo el proceso. Yo salgo de Tallinn, me voy a Nápoles, voy a comer pizza, vemos al hermano de Brian. Y después me voy a Sofía. En Sofía voy a ver unos amigos, voy a comerme papas favoritas en Sofía. De Sofía tomo un bus, que son excelentes como te digo, a Estambul. De Estambul me quedo una semana, como veo unos amigos, tomo mi maleta y me voy a Sofía en bus, otra vez excelente autobús. Y después me voy de Sofía a Madrid por 29 euros. En Madrid me quedo, digamos, dos días. Madrid es barato dentro de lo que cabe. Y en Madrid tomo un vuelo a Cancún por 328 euros. Más maleta, digamos que le aumento 50, 100 euros máximo. Yo voy checando y voy viendo qué me conviene, voy viendo las opciones y voy haciendo como un análisis de precios. Y ya prácticamente en febrero ya estaría en México. Tomando pulques y disfrutando de unos taquitos. Recomendaciones, Skyscanner, Google Flights, Flight Connections. Y ya vas viendo todas las opciones y vas decidiendo. Haz un mapeo de todas las fechas y de todos los días y de todos los posibles destinos. Y tú vas eligiendo cuál es la mejor opción. Había prometido que voy a hacer un live streaming haciendo algo similar. Pero con algunos de ustedes, si te interesaría ser uno de ellos, los que yo les arme un viaje. Obviamente podemos integrar lo que son los vuelos, el hospedaje, las actividades que puedes hacer. Es muy, muy fácil. Así que si están interesados, pueden aquí escribirme a través de Instagram. Y voy haciendo como un sorteo de crear un plan de viaje. Eso sería todo. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes una pregunta en específico, también. Comparte el video a las personas que creas que les pueda interesar. A mí me hubiese gustado recibir toda esta información. Para poder acelerar más mi conocimiento de cómo poder viajar de una manera más sustentable. Y eso sería todo. Chao.